Kitalek listo, si ya arrancaron los participantes de esta primera carrera Yuka Yeke a la parte de afuera domina con cuerpo y medio Kitalek Y Maisuka lucha en la segunda posición a medio en el cuarto Adelanta mucho adentro Prince Mónaco Ya pasó a la segunda posición a todo esto Yuka Yeke se despega con dos cuerpos en la delantera Prince Mónaco En la segunda posición a dos y medio en el tercero luchan adentro El ejemplar en el modulador y afuera Maisuka Luego en el quinto a cuatro cuerpos corre Kitalek El sexto lo está luchando Candelabro adentro y Strange escala y una afuera En la entrada de la recta lejana Prince Mónaco adelanta mucho a la parte de afuera Ya está dominando por medio Yuka Yeke adentro y el segundo a cinco En el tercero corre Maisuka cuarto a tres No tiene el modulador luego el quinto a dos y medio Adelanta en Candelabro a la parte de adentro y Kitalek Afuera en los ochocientos la lucha es bárbara Yuka Yeke adentro vuelve a la carga Prince Mónaco afuera A cinco en el tercero sigue Maisuka cuarto a dos Lo están luchando los ejemplares Candelabro, Kitalek y el modulador Pasaron los seis Prince Mónaco Vuelve a desligarse de Yuka Yeke con dos cuerpos En el segundo de Yuka Yeke en el tercero adelantan Los ejemplares Candelabro, Kitalek y Maisuka la parte de adentro Al entrar de la recta final Prince Mónaco Se despega con tres cuerpos adentro Maisuka Adelanta en el tercero lo hace también Candelabro En los doscientos metros finales Maisuka Corre mucho adentro, ya está pasando por medio cuerpo En el segundo lucha en Kitalek Está Candelabro y afuera avanza mucho Stranger Calibur Aquí en los cincuenta Kitalek está pasando por medio Ataque Stranger Calibur Kitalek, Stranger Calibur Se reema la sentencia No se reema, no se reema, no se reema Panni Te reeme